bien aclaro que este vídeo ya lo había subido hace tiempo y voy a hacer eso con muchos vídeos ya los los que subí en aquel año los pongo en privado los eliminó no sé qué voy a hacer pero bueno aquí voy a mostrar otra vez la solución a las letras pequeñas después de instalar los drivers propietarios de nvidia los drivers privativos de nvidia que bueno resulta que cuando uno instala los drivers luego tienen las letras pequeñas no no tiene ningún sentido pero bueno hay solución y como siempre la solución está en la biblia de archi linux en la wiki archi linux bien le voy a poner esto en la descripción del vídeo aquí básicamente aparece que tienen que crear una carpeta y agregar esa configuración dentro de un documento y uno le puede poner el dpi como quiera entonces aquí vamos a hacer esta dirección básicamente que sería crear esta carpeta que se llama sor punto con punto de y luego 20 nvidia puntocom como sería aquí con un servicio de súper usuario de administrador llámenle como quiera no hace lo siguiente y uno pone sor punto con punto de listo eso le va a crear la carpeta ya yo la tengo obviamente y entonces acá hacemos lo de nano x11 sobre punto con punto de que dan a 20 raya en vídeo puntocom y dentro de esto le ponen la opción de acá arriba no le pongan esta porque aquí él está especificando o sea cuáles son los parámetros que usted puede modificar para que él les pongo un dpi ustedes manualmente pero ustedes pueden utilizar esta configuración que es la que funciona obviamente no hace falta hacer otra cosa entonces copian esto y lo pegan aquí ya ustedes después cierran sesión cuando inician de nuevo ya van a ver el tamaño de letra normal por ejemplo en caso de open box todas las letras se veían pequeñitas todo esto sea todo todo las letras se ven pequeños y era como que pero que que pasó bien esto sería la solución más adelante ahora mismo creo voy a seguir subiendo otros vídeos que veo por ahí en este caso me comentaron como que actualizaron womming entonces voy a subir un vídeo ahora de womming y muchos vídeos de los que yo vea que son viejos y yo diga coño hay que hacerlo de nuevo y ya los que consideres que también obviamente se quedan que podrían ser los de sensualizando que si no me importaba ni ni si era como hablaba yo ni nada de eso no me importa porque igual me gustó como quedó entonces bien quedaríamos así espero que les haya gustado este vídeo ya saben cómo se mueve esto compartiendo y hasta luego